¡Vámonos! ¡Avanzamos hoy! ¡De más nuevos discos nuevos! ¡De más poderos! ¡Un movimiento TV! ¡La China Rosada! ¡Antonio Espinosa! ¡Hermanos Guevara! ¡Toní Beberito! ¡Gru-gru-grupo Samare! ¡Y me le da la más! ¡Suavecito! ¡Pania! ¡Y yo soy! ¡Nisa! ¡Y yo soy! ¡Ahora! ¡Valia! San Miguel de Recibas Que se rotecajete ¡Savar! Para Marilas de Avila Minco Buen Churro El Barrio de la Perla Y todos sus atrepedidos El Barrio de la Perla Siempre es magia Para mis chicas guarnas La linda chinita La mamosa de Yoli Diana La chica de Nueva ¡Savar! ¡Pania! ¡Nomenta y siete! Todos los chulos del alto Organización Sorrisas Mi tenis de chicas de peluche ¡Pania novena y siete! ¡Para la banda de Nueva York! ¡Pania! 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 ¡Puana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!